Muy buenos días Merlin G. Mira, veo muchos ingredientes acá que en lo particular me encanta porque todo lo que tenga que ver con pasta para mí es fascinante. Porque eres italiana, ¿verdad? Bueno, mitad italiana, mitad venezolana. ¿Qué pasa si te digo que esto es una pasta con sabores asiáticos? ¿No te asustas? ¿No te asustas de mal, verdad? No, en lo absoluto. Porque es una pasta de curry, señores, que vamos a sentir hoy. La idea de esta pasta es que usted pueda disfrutarla en la noche y luego la guarda en el topper y se la puede comer como una ensalada fría el día siguiente. O sea, tiene doble utilidad y además es increíble cómo va a cambiar los sabores en el proceso. ¡Qué interesante! Una cosa va a ser la pastica en la noche y una cosa va a ser esa ensalada fría que vas a tener en la mañana. ¿Qué te parece? Me encanta la idea, me fascina la idea. Tanto que estoy ansiosa por conocer los ingredientes de esta pasta al curry. Así que, ¿por qué no los vemos? Ahí los tenemos, una pasta al curry. Vamos a necesitar una cebolla, un pimentón, una zanahoria, un calabacín, un bistec, dos cucharadas de curry, dos cucharadas de maní, dos cucharadas de ajonjolí y 250 gramos de pasta corta particularmente para este platillo. Sal y pimienta al gusto o como usted lo prefiera. Si lo hacen, si consiguen unos ramen, que son los fideos de arroz típicos de asiático, esto quedaría increíble de igual forma, pero aquí no. Estamos concentrados en hacer una pasta y una ensalada, dos en uno. Muy bien, comencemos entonces. Aquí tengo mi carne, tengo un bistec, lo bueno de este bistec particularmente es que rinde muchísimo porque una pasta, como tiene tantos elementos, esto va a sumar. Ok. Esto puede, dos, tres personas pueden comer de un mismo bistec común. Hay que sazonar el bistec antes de colocarlo en la sartén que ya está caliente, muy caliente porque queremos que caramelice cada una de las capas para realzar su sabor y luego eso que quede en la sartén lo vamos a utilizar para saltear esos vegetales. Que eso es muy particular de ti, Merlin. Mira, aquí tenemos, le estoy colocando un sazonador de curry rojo, verdad, para que realce el sabor en polvo de nuestro bistec, hay que colocarlo por ambas caras, pero también es importante agregarle un tanto de sal. A pesar que el sazonador ya tiene un poquito de sal, siempre es bueno colocarle un poquito más de sal. Ok. Pueden hacerlo directamente como todo, o con su salero también sin problema. Entonces vamos a voltear, verdad, y en el mismo platito vamos a rezonar la misma pieza, esto va a darle mucho sabor. Solo imagínense, esto lo vamos a cocinar el steak completo, luego lo vamos a cortar en pedacitos muy pequeños para que sea fácil de comer solo con un tenedor. Vale. Entonces un poquito de sal a esto. Y ahora directo a la sartén, la tenemos caliente. Está hirviendo, Merlin, sí. Sí, se siente, ¿no? Sí, se siente. Entonces eso va para allá, mira. Oh, ese sonido es una bendición en la cocina. De hecho hay un piropo que dice que estás como viste en sartén. ¿Cómo? Es de... Es de... Un saludo a todos esos caballeros piroperos, pero vamos a tratar de mejorar un poco el estilo. O como pescado frito. También. Ay, Merlin. Sí, como con las manos también se dice por ahí. Entonces bueno, esto se va a ir cocinando rápidamente si el sartén está caliente. No hace falta dejarlo mucho. Estamos hablando que un bistec de este nivel, para que quede sabroso, es un minuto máximo, un minuto y medio por cada cara. Eso va a crear esa capita tostada o caramelizada o como se le conoce el efecto mayar, por decirlo como referencia. Y ahí va a quedar nuestra pieza de carne. Mira, tú mira que rico. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué lindo! Y ya está tostadita. Inmediatamente. Ya eso empieza a realzar. Algo importante cuando estén utilizando curry en polvo, es que para que este realce su sabor, a veces se recomienda en el aceite ya caliente, se coloca un poco de este curry para que se tueste y los aromas realcen mucho más la potencia. Y lo presta es el aceite. ¡Muede divino! Como lo que tenemos aquí, colocamos la sazón, vamos al sartén con el toquecito de aceite y ya tendríamos nuestra carne casi lista. ¡Fantálico! Luego lo único que hay que hacer es dejar la carne reposar un ratico en otro plato, por supuesto. Y cuando ya esté fría, la cortamos en cuadritos pequeños para empezar nuestro proceso entero. Pero en esta sartén hay tanto sabor que no hay que lavarlo, hay que sacar la carne y luego introducir todos los vegetales para que empufe, explote. Fíjate, vamos a ver nuestra sartén. Fíjate que ella tiene el caramelizado, le coloco un poquito más de aceite y ahora todo ese aceite lo voy a ir moviendo y se va a ir impregnando con el sabor de ese quemadito. Del curry. Del curry con la carnita y esto me va a ayudar a mí a que el sabor sea aún más potente. Voy con la cebolla. Cortamos la cebolla al centro y la vamos a cortar en plumas para que le vean por aquí. Uno, dos, giro, uno, dos. Ya tengo mis plumitas de las más lindas. Uno, dos. Vamos a volver a repetir aquí. Y voy al centro, ya corté la mitad, entonces aquí viene uno y el punto al centro. ¡Bum! Y ahí tenemos todas nuestras cebollitas. Esto va a la sartén y eso se va a empezar a caramelizar. Va a empezar a cocinarse rápidamente ya con los sabores que están previamente ahí. Estamos elevando los sabores. Ahora le voy a colocar algo de zanahoria. La tengo previamente peladita y lo que hago es, fíjate tú lo que voy a hacer. Voy a colocarla a lo largo, la voy a cortar nuevamente aquí y la voy a empezar a cortar delgadamente como en triangulitos para que se cocinen rápidamente. Y la idea de esto es que cuando, como dijimos al principio, si esto es una ensalada que vas a colocar en un topper para llevar al trabajo, es que te la puedas comer sin mucho asunto. Exacto. Entonces los pedacitos son pequeños, fácil de comer y de vuelta al sartén. Lo mismo voy a hacer con el calabacín, pero eso lo voy a colocar de último. Ahora con el pimentón, tengo mi pimentón por aquí y voy a quitarle un cachetico. A ver. Un cachetico. Cuánto sabor, Merlín. Y muy fresco, muy saludable. Además, tú sabes que el curry, particularmente las especias que están en el curry son muy buenas para el corazón, son muy buenas para la salud, potencia e incluso hasta la oxigenación por la combinación que usualmente tienen los curry. Aquí voy a cortarlo nuevamente al centro. Vamos a cortarlo ahora en cuadritos. Ok. Hay quienes les gusta quitar toda la avena, como esto es una ensalada rápida o una pasta rápida, créanme, en este caso no hay mucha diferencia, si se queda o no se queda. Salteamos rápidamente. Fíjate tú, esto es un plato que se hace así de rápido. Rapidísimo. Y para terminar, a esto le voy a colocar un poquito de calabacín y voy a cortarlo igual que hice con la zanahoria, pero esta vez un poquito más grueso. Ok. Como se cocina tan rápido, no quiero que se sobrecocinen y luego queden todos así como... Aguaditos. Aguaditos. Entonces, lo corto un poquitico más rápido, casi como de un centímetro. Ok. Sí. Y ahora esto, de vuelta al sartén y ya está prácticamente lista esta ensalada con vegetales salteados, con cromal curry. Y todavía no le hemos colocado la clave que es la salsa, que es lo que va a realzar cada uno de los elementos que está presente aquí. El maní también lo estoy viendo por allí con el ajonjolí. Vamos a colocar al final, imagínate tú, maní, ajonjolí. Seguimos con el tomate. Lo que me gusta del tomate es que, si bien es cierto, esto sí se va a volver nada porque es muy húmedo, dentro de la preparación siempre aporta un dulzor importante dentro de esta preparación. Entonces, ahora mira, ya esto está sabroso. Así lo pudiéramos servir con un toquecito de sal y ya es rico, para comerlo como un acompañante del mismo bistec con un poquito de arrocito. Pero esto va a ser clave para que nuestra pasta sea deliciosa. Delicioso como todos los ingredientes. Vamos a hacer un repasito rápidamente con los ingredientes de esta rica receta, señor director. Ahí está, para la pasta el curry va a necesitar una cebolla, un pimentón, una zanahoria, un calabacín, un bistec, dos cucharadas de curry, dos cucharadas de maní, dos cucharadas de ajonjolí, 250 gramos de pasta corta, sal al gusto. Recuerden que la explosión de sabores de esta receta apenas está comenzando. Esto huele riquísimo, señores, pero nosotros tenemos que continuar con mucho más de portadas. Ya Merlin picó allí la carne. La carne rápidamente. Estamos ansiosos. Ya estamos casi listos para colocarlo todo aquí. Eso viene en la siguiente parte. Así es. Vamos a incorporar la pasta, la carne, la salsa del curry, salteamos el maní, el ajonjolí. Ya grillamos todos los vegetales, no los grillamos, perdón, los salteamos en la sartén, porque no hay grilla obviamente, pero ya están ahí ricos, caramelizaditos, porque el sartén tiene que estar muy caliente. Eso es importante para realizar los sabores en este caso. Miren esa belleza. Ahora, la carne que cortamos en la pausa. ¿Cuántos colores, Merlin? Ay, 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 ay. Me encanta. Esto para una parrilla sería absolutamente increíble. Mezclamos ligeramente. Y ahora es el momento de la verdad. A ver. Todos los sabores empiezan a conjugarse. Vamos a llevar esto al siguiente nivel y le vamos a colocar el maní y el ajonjolí. Aquí lo tienen. Fíjate, esto va. Toque, 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 toque. ¡Wow! ¡Qué rico! Lo bonito de colocarlo en este momento, antes de colocarle el líquido, es que también el maní... Se tuesta un poco. Exacto. Y libera aceites esenciales que están presentes ahí y esto me ayuda a realzar aún más el sabor. Mira, mira esto, Anny. Este plato así ya es una comida. Sí. Así como está sin la pasta, ya pudieron disfrutarlo en casa. Mira qué rico. ¿Te das cuenta qué belleza? Espectacular. Entonces, ahora es el momento de la salsa. Vamos a colocarle aquí, yo tengo dos cucharadas de una salsa de curry. Si tienen curry en casa, en polvo, lo pueden mezclar con un poquito, por ejemplo, de mayonesa y agregarlo directamente y va bien. Pueden tomar un toquecito, dos cucharadas de agua, agregarle el curry en polvo. También. Y eso lo van a agregar directamente en la preparación y va a ir de lujo. Ahora empieza. ¡Qué bien huele! Empiezan los aromas ahora a hacer de esto una preparación absolutamente increíble. Lo movemos, lo movemos. Esto está muy caliente y listo. Así se acaba este plato, mira. Incorporamos la pastica que tenemos, por supuesto, previamente cocida. ¡Qué delicia, Merlin! Y ahora mezclamos así cada uno de estos tubitos. En este caso estamos utilizando rigatoni. Ustedes pueden usar coditos, pueden utilizar conchitas, pueden utilizar estrellas. Tornillitos, los tornillitos, los tornillitos son muy ricos. Claro, el tornillito se impregna del sabor en cada una de sus rayitas. Ahora, lo ideal, así como está, es muy sabroso. Si usted quiere rectificar la sal, puede hacerlo en casa. Recuerden que hay que recortar el uso de sal. Se recomienda, si no me equivoco, creo que son dos gramos de sal al día. Y créanme que comemos mucho más que eso. Así que cada vez que pueda, elimine el exceso de sal. Su corazón se lo va a agradecer. Lo va a agradecer, ciertamente. Mira qué rico. Ahora, ya esta pasta está lista. Así como está, servimos a la familia y está perfecto. Pero como esta es una pasta que tiene doble sentido, la idea cuál es. Vamos a servirla aquí directamente. ¿Cuál es el objetivo? Que usted se coma esta pastica en la noche, caliente, ahumeante y es divina. Mira cómo van cayendo los pedacitos de vegetales frescos con la pasta. Esto es un juego increíble. Ay, qué delicioso, Merlin. Lo que queda, lo que haces es guardarlo en un topper y te digo por qué cambia el sabor. La pasta va hidratándose con toda la humedad que queda en la ensalada. Ella empieza a chupar, empieza a chupar. Entonces, cada trocito de pasta el día siguiente va a ser aún más sabroso. Y los sabores van a impregnar cada una de las piezas que cocinaste. Y esto es mucho más rico ahora el día siguiente, incluso hasta frío. Si lo desean, pueden agarrar una cucharada, por ejemplo, de aguacate. Lo majan y lo dejan casi líquido, como una huasacaquita. Y eso lo incorporan para darle mayor rostro, o sea, como si fuese una mayonesa. ¡Qué abuso! Y ahí eso queda, mira, espectacular. Divino. Yo estoy ansiosa, Merlin, por probar esta rica receta Venezuela. Recuerden que pueden escribirle a Merlin Gessen en sus redes sociales, arroba... Merlin Gessen, directo conmigo, hablan conmigo. O también pueden hacerlo arroba todo un chef, donde van a conseguir esta receta y muchísimas más. Así es. Bueno, señores, recuerden también que en www.benevision.com, en nuestra sección de portadas, usted encontrará todas las recetas. Vamos a volver a ver el platillo, señor director. Por favor, pónchemelo para que a toda Venezuela se le haga agüita la boca. Yo voy a hacer una tremendura, mira, mira. La tremendura del chef se llama esto. Mira, voy a agarrar esto aquí así. Mira, voy a agarrar esto así. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira. ¡Qué delicia, Merlin! ¡Qué delicia, Merlin! ¡Qué delicia, Merlin! ¡Qué delicia, Merlin! ¡Gracias!